Entonces un día un partido, Perú-Paraguay, quedaban 15 minutos, cambio en Perú. Salía el 7, que era de Solano, ¿no? Sale Solano, entra Galiquio. Y yo comento, me pude haber ahorrado el comentario, pero lo dije, prefiero a Solano cansado que a Galiquio entero. Pero, escúchame, yo digo eso, pude haber dicho de otra manera lo mismo, ¿me entiendes? Me hago cargo de lo que me pasó, entonces termina, se hace el cambio, 0-0, listo. Lo dejan de convocar, al año, año, le hago Butrón, mando un mensaje, Pedro, chalequeate, cuñado. Butrón, chalequeate, Galiquio, te quiere c***ar, es un año. Lo tuve que llamar e ir al arreglo, ¿no? Lo tuve que llamar e ir al arreglo porque, claro, yo tenía que contarle por qué lo dije, cómo lo dije, ¿no? Lo tuve que llamar e ir al arreglo porque, claro, yo tenía que contarle por qué lo dije, ¿no?